Sin internet, ¿ustedes? Nada. Sin internet y luz, porque no zafa el grupo electrógeno. Si no, también. Pero, yo por ejemplo, vivo en Citibel y también. Desastre hace tres días, ya sin luz. Y nada. ¿Tu casa tiene agua, por ejemplo? Yo, sí, particularmente sí. Porque también tengo luz. Pero después, a la noche, no sabés lo que es. Un peligro. No se ve nada. Nada, andan robando mucho. ¿Entra la gente a comprar? ¿Tenés movimiento? Y vienen, poco y nada. Pero bueno, vienen a buscar, nada. Los cargadores portátiles, por ejemplo. Nada. O sea, desesperados para conseguir cualquier manera de tener algo de energía. Exacto. Y más que nada, para comunicarse por los teléfonos. Claro. ¿Y vos cómo hacés? Porque vos vendés pollo. Y lo manejamos como podemos. Cuidamos el frío de la heladera. Ahí, lo justo y necesario. ¿Pero cuánto te queda para manejarte? Y lo que podamos. ¿Lo que podés? Sí, no podemos ni más ni menos. Hasta ahí nomás. Aparte de vos ponerle un grupo electrógeno, no te alcanza para prender las máquinas, para prender la sierra. Y no, fácil no. Necesitamos más de uno. Claro. Acá somos varias heladeras también. Por eso digo que, o sea, aún si tuvieras un grupo electrógeno, no darías abasto. No, obvio que no. No, no, no. Ni ahí, ni ahí. No llegamos ni ahí. ¿Qué te dicen los vecinos? Estamos todos en la misma. La verdad que estamos todos en la misma. No tengo nada que decirte. Estamos esperando nomás que venga la luz. La linterna acá en el canasto, ¿cómo te estás arreglando? Nada, como podemos, qué sé yo. Como podemos. En los tirones. Contame en tu casa, ¿tenés agua? ¿Por qué? No tengo agua, no hay nada. Es un desastre. Las cosas que teníamos en la heladera las perdimos, por eso compramos lo esencial para comer en el día. No se consigue vela, es un desastre. ¿Velas tampoco? No, velas tampoco. No, no hay forma de conseguir. Yo vengo de allá de 15 cuadras y no hay forma. ¿15 cuadras buscando vela? Sí. Esta la traje para ver si la puedo cargar en algún lado, en algún local conocido o algo. Porque esta es recargable. Claro, recargable, sí. ¿Y de alguno que te dé una mano, que tenga grupo electrógeno y te preste para cargar? Claro, estoy buscando eso. Por lo menos pasa más que nada para la noche. Claro. ¿Un celu? Nada, los celu están muertos el sábado, el del domingo. Los tres celulares que tenemos están muertos. Encima, ahora todos tenemos la linterna del celular, o sea, si no tenés celular... Eso tampoco, y aparte no te puede comunicar con nadie si no tenés... Al no tenés carga, no tenés nada. ¿Dijeron cuándo vuelve? Supuestamente un vecino del miércoles o jueves. No hay que aguantar hasta miércoles o jueves. Porque es un problema subterráneo. Según lo que me dijo un vecino. No sé si... El miércoles o jueves faltan un montón. Sí, porque aparte no podemos ver nada. No podemos comunicar nada por el tema de la tele, no... Y aparte ni por los celulares, como te digo, no tenemos carga. No podemos ver nada. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? De a poco. Está difícil, más que no hay luz. Postnet, imposible. Venta con tarjeta. Nada. Y los precios porque tenemos acá de memoria todo. Claro. Pero si no, no se puede. Pero tenés que esperar que venga alguien en efectivo, de otra manera imposible. De otra manera imposible. Aparte, para cuatro días más o menos dicen que no hay luz. Claro. Por un cable subterráneo, más o menos en conet, así que... ¿Voy cuando te levantaste dijiste, abro igual, cómo, cómo? Ya desde ayer, hace dos días que no hay luz. Claro. El sábado a la noche. El sábado a la noche. Así que desde el sábado a la noche que no hay luz. Ahora, me imagino que además, acá esto suma inseguridad, un montón de cosas. Y no nos vamos a poder quedar hasta la hora del cierre, hasta las cinco y media, seis, que es a la hora que oscurece. Claro, y te vas. Y ya nos vamos, hasta ahora nos vamos.